Fabio, buenas tardes. A ver, ¿es un evasor, Roberto Giordano? ¿Es un presunto evasor? ¿Cómo te va? Bueno, creo que eso tendría que determinar la justicia. Una justicia que está tan corrompida como la dirigencia política, que lo usan a Giordano, yo hablo como ciudadano, como mañana me pueden usar a mí como persona pública, que me ha tocado pasar por estos momentos donde le siguen una causa de hace casi ya más de 10 años por insolvencia fraudulenta. En un país donde los políticos nunca dieron el ejemplo, donde uno tiene que resguardarse, creo que estaba D'Alessandro hablando, y ustedes estaban hablando de sociedades, la industria del juicio laboral. Entonces, me parece que Roberto Fulico no, y lo usan políticamente, porque antes de Giordano, que yo lo dije el otro día con la calentura que tengo con todos los políticos, ¿por qué siempre el ciudadano y los políticos, la declaración es jurada de los políticos? Entonces, yo no voy a defender a Roberto, Roberto es un ícono, logró ser una persona importante, o sea, donde todos lo disfrutamos, fue un ícono, y obviamente, yo dije que en la peluquería la plata se hace con plata negra, obviamente, con la propina. ¡Ah, Moraleja! ¿Por qué no van a buscar a Sedini, cómplice de un corrupto nosotros, que somos los trapitos, y este corrupto del sindicato, Abel Hernández, que hoy está encubierto con la telefonista, que es la sanitaria general. A ver, a ver, Fodio, no te vayas tan lejos, a ver, vení, vení. Volvé a Roberto. Volvé a Roberto, a ver. Y este señor le pidió la quiebra a Roberto. ¿Quién le pidió la quiebra a Jordano? Contanos quién. Está bueno el programa, está muy lindo, está muy lindo, sería bueno que investiguemos a todos los políticos, cómo Alberto Fernández vive también como vive, porque vos querés que yo hable de Roberto. ¿Qué te voy a decir, Roberto? Si nosotros los ciudadanos tenemos que estar haciendo malabares... Está bien, pero pará, 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 no nos vayamos de las ramas, pará, pará, pará. Pará, Fabio. Roberto Jordano, hoy, ¿dónde está? ¿Qué hace Roberto Jordano? ¿De qué vive? Muchachos, averíguenlo. Bien. Pero yo no soy quién. Yo tampoco soy quién para... Bueno, pero ¿por qué vos hablabas de juicios laborales? Él fue una víctima de los juicios laborales, Roberto. No tenga la menor duda y del siniestro sindicalista que ninguno lo va a buscar. Nosotros tenemos un sindicato, un sindicato de peluqueros en Ayacucho 838, que es el padrino Andrés Rodríguez de UPCN, ¿por qué no lo van a buscar? Bueno, perdón, 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 Cuccini, perdón. Después en todas las peluquerías, no, perdóname, todas las peluquerías, no las peluquerías de Buenos Aires, cerramos todo porque laburamos con la propina. La propina no tributa, no tributa la propina. Los cráneos políticos van a hacer, van a hacer ahora un impuesto a la propina. Eso es lo que más bronca me da. Lo usan a Roberto Giordano porque vende y tapan todas las desgracias de todos los políticos. Me da vergüenza hablar de esto. Gracias, gracias, Fabio. Fabio Cuccini allí hablando muy enojado con el tema este de... Sí. Él dice que Giordano es un perseguido, ¿no? Que lo usan y que es un perseguido. La verdad que, evidentemente, el juez debe tener algunos elementos para haber agitado, excitado este proceso. Yo no sabía que Alberto Fernández era peluquero, pero me quedó esa idea. Pero digo, lo que él dice es verdad, que los peluqueros, las cadenas de peluquería en Argentina terminan quebrando con escándalo. Estaba este peluquero tan famoso, además de Giordano, ¿cuál era el otro? Rubén Orlando. Rubén Orlando, que tuvo el mismo problema. ¿Por qué? Por esto de que son muchos empleados y si uno no es prolijo en el tema, se generan muchas... Ahora, mirá, perdón, preguntábamos en los montos. Acá en el punto B del escrito dice, debe 489 mil pesos en concepto de impuestos a las ganancias, de distintos ejercicios, ¿no? 641 mil en impuesto al valor agregado, 428 mil en impuesto al valor agregado, 632 mil en concepto de impuesto a las ganancias, 673 mil en concepto al valor agregado, de distintos, insisto, años, 776 mil pesos, 1 millón 289 mil, 1 millón 449 mil, 1 millón 659 mil, 1 millón 129 mil, y así la lista es bastante larga por año. ¿Y el total está? ¿Está el total? No, no está el total, pero digo, desde el año más o menos 2008 hasta el 2018, en 10 años, debe varios millones por año. Pero sea como fuera, con la devaluación que hubo, perdón, Carlito, en la devaluación como en la Argentina, con un inmueble que vendés, pagás. Claro. Bueno, puede ser. Bueno, no sé, porque esto, estamos hablando de deudas de hace 10, 12 años. 10, 12 años, sí. Ojo que el dólar valía 6 pesos en esa época, ¿eh? En el 2011 el dólar valía 6 pesos. Si alguien hizo una... Eso te lo actualizan, ¿no es que queda la... No, y además las multas son terribles, son multas del 4, del 5 mensual. Claro. O sea, es muy difícil. Interés, claro. Digamos, lo que sí, en lugar de vivir en Punta del Este, Jordano estaría viviendo en Punta Alta. O sea, y por ahí podría haber pagado todo. El tema es que muchas veces la deuda es ese nivel de vida extraordinario que se muestra. Claro. Bueno, ahora eso se paga con la cárcel más el embargo. La cárcel más el embargo. Sí, hay que ver, que era la discusión que teníamos recién, si la FIB va a poder recuperar esos 17 y 9, ¿no? Claro, claro. Pero es incontrastable con lo que cuenta Martín. Y si alguien hizo plata, y si alguien hizo de la industria del espectáculo, dinero, fue Jordano. Quiero decir, aquí hay esto que estaba diciendo. Yo entiendo la bronca, Fabio tiene broncas también, broncas políticas, y entonces todo lo lleva para un lado más político. Pero la FIB, lo decía recién también Javi, la FIB nos persigue a todos, y no por eso somos perseguidos políticos. No puede haber, pensando bien, un mal manejo de Jordano como mínimo. Yo coincido, la queja fundamental de Cuccini, es la presión tributaria. Él dice que la propina, que se vio de la propina, o sea, yo fui el que dije primero, que la propina era una de las formas de evadir, que se cuestiona, pero no todo es propina, todo el mundo sabe que va y te hace una factura, o sea, la gente no le da más plata de lo que paga. Aparte de la peligro de Jordano, que estaba ahí en la calle Güemes y Bit, casi Bit, no fue de las más baratas. No, y le terminaron... Y además la fama de él era eso. La AFIP te termina poniendo un punto fijo, ¿cómo terminan estas historias? Vos generalmente denunciás que atendés 20 tipos por día, cuando atendés 200, hasta que la AFIP te pone un punto fijo. Pone un tipo ahí, con un carterito que dice AFIP, y el primer día le decía a la gente que está arreglando los caños, el segundo día le decís que hay un problema en el área acondicionada, el tercer día tenés 500 tipos. Ahí el tipo anota, y a partir de ese momento toda esa historia, esa mentira... Ahora, es bueno cuestionar la presión tributaria, que es lo que dice Cullini, pero si la presión tributaria, en gran parte en la Argentina, es insoportable, porque los tipos que tienen que pagar los impuestos no los pagan. No los pagan. Entonces todos los días ponen un impuesto nuevo para poder cubrir a los que van los impuestos. Para tapar el impuesto anterior. Ahora, también hay que decir, lo que hizo Jordana, no es que la deuda se genera no porque no pagó el ABL, sino porque durante muchos años no pagó cargas sociales, no pagó las jubilaciones, se quedó con impuestos que tenía que pagar. Digo, le debe mucho dinero al fisco, le debe mucho dinero al Estado, no es simplemente una deuda que no vende un auto a 2005, un palio, y con eso la soluciona. No, evidentemente, debía muchas cosas, debía mucho dinero, pero si es una pelota tan grande que no supo cómo manejarlo, y termina así, a punto de ir a juicio oral y a punto de quedar detenido. Muy bien.